¡Ey! 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 ¡Ha! 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 Hola amigos, les quiero dejar una grata invitación. Este y todos los sábados a las 5 de la tarde en Más Canal 22. Tu programa, El Cancionero Mexicano. Tendremos los mejores videos musicales, informaciones, noticias, todo lo que ocurre acerca del acontecer musical del movimiento tropical ranchero en nuestro país. Recuerda, en Más Canal 22, tu programa, El Cancionero Mexicano.